buenas y sean todos bienvenidos a otro vídeo más en este caso voy a hacer un pequeño vídeo algo serio y es también tanto un poquito curioso sobre este jugador que es franco gd 476 seguramente estaré poniendo alguna imagen de fondo de su canal nada más o de algún vídeo que haya subido pero solamente quiero mostrar eso no voy a mostrar tanto lo que sería su imagen porque sería como que alterar o sea como que invadir la privacidad o bueno no no sé no sé cómo llamarlo pero sé que está mal usar el vídeo de alguien más pero solamente como fines de entretenimiento yo creo que estaría bien y está sería algo bueno solamente informar en este caso es sobre este sobre el caso de este jugador el cual no es tanto una polémica ni es tanto un problema sino es algo delicado y si hablo de un problema que tiene no como jugador no como creador de contenido de eso o sea si usted ve en su canal tiene buen contenido más que nada son demons es un jugador este de niveles demon pero sinceramente lo que me preocupa es que tiene altas pulsaciones si altísimas pero altísimas pulsaciones y eso lo vamos a ver el día de hoy bueno para aquellos que no sepan de quién estoy hablando voy a tener que darles primero a conocer quién es este usuario franco gd 476 que así se llama su canal es un jugador chileno de una edad aproximada de 15 o menos a 15 años a menos la verdad no recuerdo cuál era su edad pero si es una aproximación por ahí un poco menos de 15 un poco más de 15 posiblemente tenga 15 yo no sé pero es un jugador de de poca edad de poca edad y que a la vez es un jugador un dasher chileno que se dedica más a demons quiere ser un demon slayer pero a la vez le gusta hacer varios bastante contenido en su canal y si si buscan en su canal el cual este fue creado el 21 de mayo de este del año pasado 2020 pues más o menos se darán cuenta de que es un youtuber bueno un dasher que seguramente aspira a ser un gran youtuber conocido un gran jugador también y no solamente se dedica a demon sino que a hacer bastante contenido no tanto de tanta variedad pero si es contenido bueno se creó también su texture pack como cualquier otro dasher debería de ser yo no lo hago todavía ojalá alguien lo hiciera pero bueno bueno pues simplemente eso son esas son las características que digo aparte de que es un demon slayer pero digamos básico así como yo porque yo apenas me dedico a pasar easy demons medium demons apenas alguno que otro y ya voy a empezar por un hard demon ya esto es demasiado loco gente para mí pero bueno siguiendo con eso no hay mucho más por que sepa yo de él simplemente que es un jugador y ya de gd su plataforma de hacer directos por lo general es twitch o bien omelette arcade que es la aplicación que yo uso para hacer directos y bueno pues de ahí no hay nada más que hacer que decir y esa ha sido toda la presentación de esta persona ahora sí voy a mencionar un poco sobre su caso en el siguiente clip y bueno primero que nada si nos vamos a su apartado podemos conocer a qué canal me refiero a qué persona me refiero franco gd 476 un usuario un poquito un tanto llamativo para mí porque por lo general siempre estuve siendo activo no tanto pero estuve siendo algo activo en sus directos de omelette arcade y si para aquellos que sepan o que se pregunten con que hago stream con que hago directos con que hago videos en vivo desde youtube yo uso la aplicación omelette arcade tengo una cuenta registrada y de ahí es donde yo hago mis directos y por lo general siempre me ha gustado realizar o sea me ha gustado a mí siempre me ha gustado conocer a gente nueva a usuarios nuevos si usuarios nuevos que por ahí aparecían en los directos porque yo siempre buscaba jugadores de gd tanto en facebook como en en otras plataformas un caso de ellos ha sido omelette arcade que ha sido la aplicación que más me ha hecho conocer varios amigos y si quiero que por lo menos vean por ejemplo podemos empezar con este caso de force dynamics que ya da mucho en qué hablar y de qué va su miniatura o sea de qué va el video en sí aparte de que se pasa el demon esas altas pulsaciones no son nada normal y encima en un hard demon más adelante podemos ver que ha hecho mucho más contenido sobre otros otros niveles unos tops pero lo interesante viene aquí side step side step es considerado un easy demon un easy demon casi medium demon pero por lo general considerado easy demon en un easy demon ha obtenido 179 pulsaciones lo cual ya es demasiado preocupante en serio para su caso para ser un chico de menos de 15 años ya es demasiado preocupante estas pulsaciones luego llega theory of skrillex que es otro medium demon con unas pulsaciones de 186 y actualmente se está intentando pasar times massacre un hard demon y que ha llegado a las 195 pulsaciones esto es demasiado preocupante ya que siendo un joven tan este un chico tan joven termine por un problema de salud al igual que guitar hero styles porque ya todos conocerán su caso del subsonic pero este chico es demasiado preocupante y yo como seguidor de él aunque he intentado contactarme con él siempre ha terminado los comentarios los ha terminado borrando los ha terminado dejando inactivos para que nadie comente sus videos no sé si sea por el hecho de que es menor de edad o porque sus pulsaciones son demasiado exageradas demasiado pero demasiado exageradas y esto es un problema algo demasiado interesante y a la vez muy preocupante un jugador chileno de menos de 15 años y que tenga altas pulsaciones por unos demons que ni siquiera son insane demons ni extreme demons no me imagino que se sentirá que llegue a tener esas pulsaciones en extreme demons o en los tops demasiado pero para ser un jugador algo profesional porque lo único que he visto es niveles o sea su máximo nivel ha sido hard demons no he llegado a hablar tanto con él pero si he visto varios de sus directos y si es este entretenido un chico agradable pero lamentablemente estas pulsaciones no son normales no son normales amigo si estás viendo este video y si si por alguna razón llegas a ver este video lo único que yo te puedo recomendar es que por favor no te emociones tanto a la hora de pasar tu nivel demon no debería de emocionarte tanto por uno es obvio que pasarse demons es algo que muy pocos logran hacer y si es algo que da agrado y da felicidad pasárselos yo mismo me he pasado clubstep los niveles demon de rob top algunos niveles demon algunos medium y ahora estoy por un hard demon pero yo no me termino emocionando tanto más que nada porque aprendí la lección por loneli travel en loneli travel cuando me lo pasé me empezó a dar un dolor de pecho insoportable que yo no sabía que me estaba pasando tuve que descansar por casi tres horas pero aún así sentía ese dolor en el pecho o sea habiendo yo descansado igual tenía ese dolor de pecho y es demasiado molesto o sea te duele cuando te emocionas demasiado porque tu corazón se está acelerando demasiado y yo lo único que puedo opinar es que si llegas a ver este video franco por favor por lo menos intenta no emocionarte tanto o intenta relajarte un poco cuando te quieras pasar algún demon porque esto puede llevar a consecuencias demasiado graves y les voy a dejar con un pequeño clip de su último directo vean esto no 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 se le laggeo el el pulsómetro y ya con eso da a entender que tienes Un gran problema Te recomendaría que no te emociones tanto, bro En serio No, no, no Y sí, es lamentable Un poquito lamentable esto Porque llegar a 195 Ya es demasiado, pero demasiado No sé cómo llamarlo Y encima es un Hard Demon No me imagino qué pasará en un Insane Demon Pero sí, si llegas a ver este video Aunque yo apenas tenga conocimiento de ti Apenas sea yo un seguidor tuyo Igualmente preocupa esta situación Preocupa esto Y yo creo que no soy el único Seguramente tus demás seguidores Deben de tener también este Este pensamiento, esta idea Lo único que yo te puedo recomendar Es que no te emociones tanto Al momento de pasarte un Demon Por más que sea difícil No te emociones tanto Lo único que es Es lo único que puedo recomendar Porque no vaya a suceder Igual que el caso de Guitar Que cuando llegó A altas pulsaciones Tuvo que irse a emergencias Para poder Intentar revisarse El corazón Porque ya Con las 180 pulsaciones Que llegaba Y las últimas Que fueron 201 Eso es demasiado Pero demasiado Preocupante Y más para un chico Como ya vuelvo a repetir Para un chico menor De 15 años Bueno Esa edad Yo la estoy estimando Porque posiblemente Tal vez tenga Un poquito más de edad O tal vez tenga menos Pero igualmente Es una aproximación De la edad Si llegas a ver este video Bro Lo único que te puedo recomendar Es que Igual O sea lo que ya voy diciendo Desde hace rato No te emociones tanto Intenta relajarte Intenta estar Lo más tranquilo posible Y así puedas evitar Problemas a futuro Porque nadie quiere Y nadie desea Que ningún otro jugador O algún dasher Sufra Problemas del corazón O sea Sufra Un ataque Al corazón Por el simple hecho De que Jugó un juego De cubitos Y aunque sí Geometry Dash Aunque tenga esta característica De darte Una gran Pero gran Sensación de felicidad Al momento de Pasarte un demon O sea Una Te da adrenalina Igualmente Es muy preocupante Esos casos Ya esos casos Demasiado exagerados Y sí No sé si hay alguien más Que haya hecho este video Pero yo seré Tal vez uno de los pocos Que informen Sobre este dasher Un poco desconocido Este dasher Chileno Y bueno pues Sin nada más Que decir Espero les haya gustado Este video informativo Sobre esta persona Sobre este usuario Desconocido Y bueno pues Nos vemos A la próxima Y Cuídense gente Adiós No se emocionen Demasiado Ya saben Adiós Cuídense Bye bye Bueno Antes Que nada Antes de terminar Con el video Quería pues Simplemente Mencionar De que Si me escuchan Hablando un poquito Bajo Con un tonito De voz Medio baja Es que Es la medianoche Y bueno pues Grabar a estas horas Y con Con bueno Sin luz Además de que El vecindario Pues también Está sin luz Pues No quiero hacer Tanto ruido Ni tanta bulla Pero si Simplemente Quería hacer este video Porque Bueno pues No tengo sueño Y aproveché Para Poder Hacer este video Si Si ya saben Me pueden notar Un poquito Con una voz Un poquito baja En algunas partes Seguramente Hay hablado un poquito fuerte Pero igualmente Un poquito baja Lo más Estuve con la voz Además de que Me duele un poco La garganta No debería estar Hablando así Pero Aún así Me falta grabar Varios videos El layout completo De Anime Girl Que ya está terminado Aunque tiene Unos pequeños bugs Pero igualmente Voy a intentar Arreglarlo Y bueno pues Que más Que También les debo El siguiente noticiero Que ya está Ya está también Grabándose Pues ya lo voy a estar Grabando Seguramente Estos días Solamente Que Bueno pues No quiero Por el momento Hacer bulla Y además La batería De mi celular No va a durar mucho Esperaré hasta mañana Y bueno pues Si están viendo Este video En la noche Que tengan Buenas noches Y si están viendo En el día Que tengas Un buen día Y bueno pues Este No queda nada más Por decir Eh Si Ya sé que estarán viendo Que el gameplay Estoy perdiendo Y es que Grabar Y a la vez Este Jugar No se me da No se me da Tanto conmigo Y bueno pues No es como Los noticieros Que yo grabo Me juego Un nivel auto Y ya pues Ahí mucho mejor Porque Estoy grabando O sea Estoy jugando Mientras Hablo Pero bueno Les debo el video De los noticieros De Anime Gear El layout completo Tengo que terminar También el otro Que es el layout De Kotobu no Kimoche O no sé si era así Pero bueno Que así se llamaba Pero bueno Y también Debo un video Con un amigo Que es con Alex Suave Y bueno Todavía tengo que Posiblemente Se vaya a dar Un posible versus Entre mí Y Electro Eso todavía No está confirmado Pero Puede ser que sí Así que Estén atentos Al canal Que se vienen Buenas cosas Ya subí el video De la parte 2 Del análisis A la Sneak Peek Voy a hacer otro Sobre cómo hacer Los collabs Y ya pues Nada más sería eso Nos vemos en la próxima Y ahora sí Me voy Y me despido De ustedes Gracias por ver El video Gracias por quedarse Hasta el final Gracias por disfrutar De este video Informativo Aunque haya sido Algo corto O no sé si sea Algo corto Igualmente Me despido Nos vemos A la próxima Adiós Gracias por ver